Porque lo hemos dicho algunos de estos días, no todos en Cabildo Abierto piensan de la misma forma y esta crisis política que tuvo el sector en la coalición tiene otras cuestiones también en el medio como por ejemplo el conflicto que se desató con el director de ANCAP, José Luis Alonso que se distanció de la postura mayoritaria en Cabildo Abierto de respaldar a la ministra por esta actitud por ese motivo el diputado cabildante Álvaro Perrone piensa denunciarlo ante la corte electoral por haber hecho valoraciones políticas sobre el tema y bueno, el director de ANCAP dijo que va a seguir en el cargo porque responde al gobierno. Para hablar de este tema entonces recibimos ya en nuestra mesa a José Luis Alonso director de ANCAP por Cabildo Abierto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la amable invitación. Bienvenido. Bueno, antes que nada queremos conocer la situación actual. ¿No? ¿Usted sigue siendo director de ANCAP? ¿No responde más a Cabildo Abierto? Sigo siendo director de ANCAP. No expresaría en este punto que no respondo a Cabildo Abierto. Estoy justamente representando a Cabildo Abierto en el directorio de la compañía, ¿verdad? Los cargos de directores de los entes tienen una venida del ejecutivo, ¿verdad? Entonces, en este punto, esto no es política, esto es algo que directamente me incumbe, ¿verdad? En este punto, quienes pueden disponer del cargo, es la misma persona, es el presidente de la compañía, si lo solicitara, es el señor ministro del área, si lo solicitara, y es la cabeza del ejecutivo, si lo solicitara, ¿verdad? Si el partido pide el cambio, tiene que acceder quien lo está representando y tiene que acceder el ejecutivo. ¿Y usted sigue perteneciendo a Cabildo Abierto como hasta antes de esto que pasó? Sí, de momento no he presentado renuncia. Uno tiene que ser muy contemplativo de las situaciones, ¿verdad? Y cuando tomo conciencia de situaciones que hasta me emocionaron en su momento algunas expresiones como Usted es la voz que no tenemos. Uno tiene que contemplar las situaciones y los escenarios más ampliamente, ¿verdad? Y después hay hechos que desencadenan acciones y comportamientos. Porque yo ya había solicitado una entrevista y desde el mismo viernes había decidido renunciar al cargo en la compañía. Pero después cuando interviene un actor que es un diputado, y a lo que yo entendí en ese momento habló en representación de un colectivo, hizo una cuasi amenaza. O renuncia o lo denunciamos. Plural. Entonces, en ese momento yo lo que hablé lo hablé debidamente asesorado, legalmente, ¿verdad? Porque esto de pronunciar palabras que pueden afectar el honor, la trayectoria y pueden afectar intensa y profundamente lo que una persona percibe de sí mismo y lo que otras personas conocen de esa persona, no es para hacerlo a la ligera, ¿verdad? Y si no es el respaldo del partido, es a título personal. Hoy por hoy tengo la satisfacción de que el senador Manini se comunicó conmigo y me transmitió que eso era a título personal del señor diputado. Lo que dijo Perrone, lo que dijo Perrone, corre por cuenta de él. Y después, en ese interín, antes de eso yo había presentado una carta solicitando una retractación del partido, en el entendido que era una representación del colectivo que él se había expresado. Ante esa aclaración, debo decir que el senador Manini me comunica que era a título personal del diputado y después vi en algunos medios de prensa la corrección de que era algo exclusivo del diputado Perrone. Quizás convenga rearmar lo que estuvo pasando en los últimos días. Usted dice que el viernes pidió una entrevista para, en definitiva, dejar la compañía. ¿Ante quién pidió la entrevista y qué fue lo que lo motivó a tomar esa entrevista? No, el viernes mismo decidí pedir una entrevista y la entrevista iba a ser con el presidente de la compañía. Para renunciar. Sí, porque esto lleva una línea, ¿verdad? ¿Y por qué iba a renunciar? Iba a renunciar porque lo expresé públicamente. Para mí es muy evidente que si uno está al sol sin protección va a percibir luz y calor, ¿verdad? Entonces, cuando algo es evidente y veo que no se percibe como evidente y cuando parece que estoy solo y cuando lo que uno expresa con convicción y convicción republicana de que una orden directa de un presidente sobre un cargo de confianza, desde mi percepción, profundamente republicana, estaba muy claro. Bueno, y no voy a redundar, pero expresé que había que acatar y sin resabios. Y lo dije una vez y lo puedo decir siempre porque es lo que pensé y es lo que sigo pensando, ¿verdad? Lo que sostiene Perrone, entiendo, es que su cargo le inhabilita hacer ese tipo de juicio. Bueno, el cargo me inhabilita a efectuar acciones políticas de corte proselitista. Yo no rimé agua para ningún molino ahí. Y no efectué una acción política. La acción política la efectúan los actores políticos que procedieron de determinadas maneras. Hay una acción política en ese momento, ministra, hay una acción política del actual presidente de la República. Se va a hablar directamente con... Permítame, por favor, y discúlpeme de redondear. Yo no puedo ser amordazado. Ningún ciudadano puede ser amordazado porque es un derecho constitucional también. Libre expresión, ¿verdad? Entonces, expresarse a favor con el convencimiento de que está bien, ¿dónde está el defecto? ¿Dónde está el problema? Entonces, ahí había pensado, francamente, los presos renunciar al cargo. Después, quiero redondear la línea de eventos y por favor no olvide lo que iba a preguntar. Le robo, me disculpe, pero si no queda sin completar. Entonces, en la línea de eventos suceden los hechos del viernes a mediodía, los hechos del viernes a las 19.30 y después sucede lo del lunes a las 19.30 y después de esa declaración, estos son eventos históricos, ¿verdad? Esto no es que estoy haciendo política. ¿Cómo uno no puede hablar sobre lo que sucedió y percibió claramente? Eso no va a ser política. Eso es relatar un hecho. Entonces, después de esa declaración, no conferencia, declaración, sucede esto. ¿Qué se expresa este señor diputado en esos términos? Y después de eso, presento una carta a las autoridades del partido solicitando una retratación. Y después de eso, el senador Manini se comunica y me dice que es a título personal del señor Perrone. Entonces, esa es la línea de eventos. Y por eso yo no considero que en este punto deba tomar otra acción hasta ver cómo se desarrollan los eventos. Pero para terminar entonces ese relato, en esa conversación con Manini, ¿Manini le renovó la confianza? No se tocó el punto de renovar o no renovar la confianza. Creo que Cabildo Abierto, en mi persona, tiene un cargo que se ha desarrollado con solvencia y que estoy trabajando en varios temas muy importantes para el país. Así que considero que lo debe evaluar también. Y después hay otros órganos del partido que son los que toman decisiones. Y si esos órganos no trataron el tema, no hay punto, ¿verdad? Pero sobre el tema de fondo que usted ha generado todo este encontronazo, si no es con el partido, es con Perrone, de que, bueno, usted decía, ante una decisión del presidente, la actitud republicana es acatarla. Y Cabildo claramente no compartió ese punto de vista. ¿De eso no habló con Manini? Es decir, Cabildo terminó acatándola también. Pero hubo un día ahí, un lapso, en el cual fue cuando usted dijo eso. Exacto, de eso no habló con Manini. Hay momentos donde hay que priorizar los temas, ¿verdad? Y tal como nunca vi un águila que se preocupara en miniedades de hormigas, uno tiene que estar por encima de algunas rispideces. Y como siempre pregono una cultura de paz, eso no quiere decir cambiar los principios, eso no quiere decir dije tal cosa y no quise decirla, nada que ver. Dije lo que quise decir y lo sostengo. Eso quiere decir mirar más allá, mirar lo que es importante para el país, mirar lo que es necesario, mirar lo que suma. Yo estoy trabajando en traer un proyecto offshore para este país. Y eso puede ser un cambio fundamental en nuestra economía. Entonces, no puedo perder esa perspectiva si voy a hacer el paralelismo de nuevo, si estoy tratando de volar como águila, porque hormigas hacen sus cosas. Recién comentaba que Manini le dijo que las declaraciones de Perroni habían sido a título personal. Pero en esa conversación que tuvo con Manini, el senador no se mostró reticente a que usted critique el accional de Cabildo Abierto a nivel mediático. El senador Manini me conoce. Yo lo conozco a él. Nuestra relación es de respeto, mutuo. Y él no me pondría en una situación tensa y yo no lo pondría a él. Creo que los temas se deben resolver con altura. Es posible, es posible que yo, habiendo pedido esa retractación, solicite algún comité de ética. ¿Comité de ética para usted? Yo no considero que he cometido una falta. Para Perroni. Bueno, si esta persona se expresa alegremente diciéndolo vamos a denunciar y no procede a denunciar o no tiene cómo fundamentarlo, y si expresa una cuasi-amenaza o renuncia y lo pide a título personal, visto hoy los eventos, mínimamente, mínimamente amerita un cuestionamiento ético. ¿Ya la pidió esa comisión de ética para Perroni? No, aún no. Estoy esperando cómo el partido acciona, ¿verdad? O sea, ¿espera que primero el partido tome la decisión antes de tener que pedirla? Por supuesto. Yo le preguntaba esto de Manini porque me llama la atención ver cómo en realidad Manini vivió como un ataque de todos los comentarios que hubo en relación a cómo accionó ahora Cabildo Abierto y que un propio dirigente de su partido critique en el mismo tono que lo hizo el resto de la coalición. Él lo permita sin hacerle ningún tipo de comentario al respecto. Bueno, los seres humanos actuamos reaccionando distinto frente a eventos y actuamos distinto frente a personas. Yo actúo distinto con unas personas que con otras. Usted seguramente actúa distinto con unas personas que con otras. Todos lo hacemos. Creo que eso más responde a la naturaleza humana y a la sincronía o no sincronía que puede haber, al conocimiento que puede haber de una trayectoria, de un vínculo, de lo que ha demostrado. y ese respeto profesional es un apaciguador y amortiguador de asperezas. Y sobre el fondo del asunto que llevó a esta situación, que fue esta entrega por parte de la ministra de una vivienda en forma discrecional a otra persona, ¿cuál es su postura? ¿Cuál ha sido? ¿Cómo vio esa situación? No quisiera pasar un límite y hablar sobre cuestiones políticas, ¿verdad? Pero no es mi costumbre esquivar al cuerpo frente a una pregunta. Sí puedo decir porque es mi cuerpo y mi capacidad de acción y es mi experiencia de vida y es mi forma de entender las situaciones y los eventos más allá de cómo sea ontológicamente una situación, un evento o una realidad. Como ya lo decía Kant hace más de dos siglos, quizá dos siglos y medio de esta altura en su crítica de la razón pura, ¿verdad? Desde mi experiencia de vida, desde mi carga racional, yo no hubiera procedido así. Pero no estoy cuestionando y no estoy queriendo enjuiciar a la hoy senadora y en ese momento ministra del Ministerio de Vivienda. Ahora, ¿fue más realista que el rey? Porque usted respalda la decisión del presidente a la hora de remover a Moreira al punto de que estaba dispuesto o había decidido renunciar a su cargo y en definitiva lo que pasa 72 horas después es que el agua vuelve a su cauce, el presidente Cabildo termina así aceptando la decisión, corcoveó como se ha dicho en estos días pero la aceptó y el presidente termina aceptando ese corcoveo que para usted había sido suficiente como para ir a pedir la renuncia. una cosa es cómo inician las cosas otra cómo se desarrollan y otra cómo culminan. cuando inician me expresé recién lo que acabamos de hablar yo percibí algo y en realidad hay principios que son irrenunciables y por eso me expresé y uno frente a principios irrenunciables no tiene que estar midiendo consecuencias siempre y cuando no haga daño a nadie y siempre y cuando el daño potencial pueda ser solo a uno mismo en mi caso no mido consecuencias porque si no estaría renunciando a un principio. ¿Fue una señal que quiso dar en ese momento? La señal es ser justamente como expresé que me emocionó que me hicieran notar que era vos de los sin vos. ¿Quién se lo hizo notar? Personas del mismo partido. ¿Para dirigentes o militantes? Militantes. Es la voz que Cabildo Abierto no tiene le dijeron. No, no no quiero hablar por favor política sí quiero decir siempre referido a mi persona y frente a eso tengo libertad constitucional recibí muchas buenas consideraciones entre una de ellas una que me emocionó fue esta que les comenté o sea militantes que en ese momento entendían que lo que usted estaba haciendo los representaba o sea no la parte de la militancia de Cabildo Abierto que estaban en desacuerdo con la forma en que Cabildo se estaba manejando en ese momento en el cual estaba esa duda de qué forma aceptaban o no la decisión del presidente. voy a calificar voy a calificar sus palabras pero no las voy a hacer mía las califico como acertadas propias de un razonamiento deductivo lógico y correcto se ve con el potencial de crear un nuevo sector dentro de Cabildo Abierto no voy a hablar de temas políticos discúlpeme ahora entonces sigo razonando deductivamente por todas las inhibiciones que usted tiene para hablar de política usted en ese momento dio esa señal el agua después terminó volviendo a su cauce la coalición se termina no sé si recomponiendo pero termina pasando ese paso entonces usted entiende a partir de ahora que vuelve a su trabajo no no ese corcoveo institucional no hace que usted termine de todas formas abandonando Cabildo Abierto usted se mantiene en el partido hoy por hoy esa es la situación y además hay que contemplar lo siguiente ¿verdad? hay un tema de inercia provocada por la trayectoria ¿y esto qué significa? esto significa que si hay 5 10 50 eventos donde estuvimos alineados y hay uno donde estamos profundamente desalineados uno no puede pesar más que 50 a menos que afecte como antes expresé inicio desarrollo y dilucidación o resultado cuando inicia mal decido voy a hacer tal cosa cuando se desarrolla hay que tener expectativa y cuando se termina de plantear a pesar de matices se toma la decisión correcta que la que yo en primer momento quería en el inicio usted sintió que violentaba sus principios digamos por eso me expresé ¿era la primera vez que algo pasaba y violentaba sus principios desde que estaba en CAP? sí por lo menos que me llegara intensamente y no es que no haya tenido oportunidad y haya sucedido pero por supuesto que hay situaciones que uno no controla lo que uno nunca puede hacer es exacerbar los ánimos es amplificar las dificultades es todo lo contrario sin conceder lo que no hay que conceder sin ceder en lo que no hay que ceder hay que permitir la reflexión y hay que permitir llegar a resultados razonables ¿con parrones yo va a hablar? no ¿de qué va el proyecto offshore al que hizo referencia? ese proyecto está vinculado a que en la zona de Hermenegildo en Brasil se va a hacer una inversión grande en un puerto de aguas profundas y Uruguay es un país que está perdiendo posibilidades por no tener ese puerto porque en un mundo tan competitivo como tenemos el costo del flete es de alta incidencia altísima incidencia entonces cuando uno tiene un puerto de un calado que es tres veces o más el que tiene hoy Montevideo permite acceder a otros volúmenes de carga y el permitir a ese otro volumen de carga permitiría ser un hub de cargas Uruguay no se enganchó en eso por ahora no se pudo Brasil una zona cercana a nosotros sí pero como circunstancia colateral los inversores que están tras ese desarrollo he tomado contacto con ellos y está madurando una posibilidad esto no es mérito solo mío verdad es una estrategia de la compañía el desarrollo offshore para generar energía y todos sabemos que la energía eléctrica que se puede obtener por generación eólica en el mar es ampliamente superior si bien el costo inicial es muy alto una vez que se amortiza la inversión la ventaja es superlativa con respecto a la generación onshore sobre tierra a ver si entendí mal por un lado está la inversión que se va a hacer en el Menehildo del puerto de aguas profundas eso escapa a las posibilidades de este país exacto lo cual entiendo además que perdimos la oportunidad que en su momento se discutió sobre el puerto de aguas profundas en la zona ahí en esas playas que van entre La Paloma y Cabo Poloño y que eso bueno pasó el tren y en definitiva o el transatlántico y en definitiva recaló a pocos kilómetros de nuestra frontera es una oportunidad que va a capitalizar Brasil y por otro lado esos inversores lograron contactarlos y están viendo si desarrollan este otro proyecto para generar energías renovables en el agua perfecto porque Ancap Uruguay a través de Ancap tiene una plataforma facilitadora para que eso se pueda realizar esa es la ventaja comparativa que hoy tenemos con respecto a este esa inversión la inversión está entre 1500 y 1900 millones de dólares y en qué punto estamos estamos en punto de en punto de acercamiento ¿por qué? porque una cosa es la decisión de la inversión cuando ya está todo concreto y otra cosa es el periodo previo donde está el acercamiento hay interés las posibilidades que plantea y las facilidades que otorga este país a través de Ancap son convenientes para la inversión eso me lo han dado como retorno y la posibilidad es cierta muy bien José Luis Alonso director de Ancap muchísimas gracias por esta entrevista gracias a ustedes por la mala invitación por favor muy bien